¿Qué piensas de Nacha Guevara? ¿Qué pienso de...? Nacha Guevara. Amo esto. No, no sé. Cierra los ojos. No la evalúo, no es un personaje que me interese evaluar tampoco, no. Pero de lo que pasó en el programa cuando se cruzaron con Lola. Estuvo fuera, yo creo que estuvo un poco... Caso perdido. No, no sé. Después se retractó porque se dio cuenta que lo que había dicho, la estuqueé es uno a los 19 años. Nosotros a los 50 seguimos cometiendo errores. Imaginate a los 19 años. Seguimos haciendo casos perdidos a los 50. Hay algo que no entiendo de los medios, no sé si hay una moral a la carta, no sé si hay una moral para las redes sociales y otra para su vida privada, que se ponen en un lugar de jurado, pero de jurado de la vida, jurado estricto, ¿no? Vos esto, vos otro, como haciendo docencia de la conducta humana. Y eso me parece que no corresponde, sobre todo a una chica de 19 años, ¿no? Hay que tener un poquito más de sensibilidad, de ubicación. ¿Vos también estabas de acuerdo con que se fuera del certamen? ¿A vos también te parecía que era bueno que lo dejara, que renunciara? ¿O hubieses dicho seguir? Sí, sí, porque no era feliz ella. Antes que yo. Ella no, como... Él fue el primero. Él fue el impulsor y yo le dije, no, dejémosla, digamos la verdad, porque si no... Y en realidad Lola era la que estaba, que vos la viste ese día con pánico de volver. Pánico. Y yo creo que ella, esa cosa de la responsabilidad, el hijo del famoso, si no queda como que no me importa y me cago en el otro y que mi papá tiene plata, ella hizo todo un esfuerzo. Y yo dije, lo está... ¿Viste cuando tu hija te pide a gritos que le ayudes a salir de algo? Bueno, son cosas que...